Y esto es La Electrocumbia con Drainix y María León Todo se descontroló Fue el mezcalo, sí fui yo Desde que atrablé al oído Hasta el beso en el ombligo Ya no sé lo que pasó Tal vez la culpa es el amor Ponga tanto tiempo sin humor Fue solo un incidente, pasó tan de repente Ninguno de los dos pensó Necesito ayuda, ayuda a matar la cruda, cruda La moral es dura, dura como me tortura Necesito ayuda, ayuda a matar la cruda, cruda Cruda de tus besos, cruda de tus labios Cruda de aquel sexo, cruda Ni una llamada perdida en mi celular Yo dudando si te debería marcar Llama para ver si te quiero contestar O bloquear con una cerveza Yo me curo de esta Yo me curo de esta Que sobre usted todo es diferente Y tan amigos como siempre Para una cerveza Yo me curo de esta Que sobre usted todo es diferente Y tan amigos como siempre Tal vez la culpa es la culpa Tal vez la culpa es el amor O de tanto tiempo sin humor Fue solo un accidente, pasó tan de repente Ninguno de los dos pensó Necesito ayuda, ayuda a matar la cruda, cruda La moral es dura, dura como me tortura Necesito ayuda, ayuda a matar la cruda, cruda Cruda de tus besos, cruda de tus labios Cruda de aquel sexo, cruda Y el grito para María León Eso es la electrocumbia de Ray Mix y María León